ahora salgo de la panadería y mira este es un pan común y corriente de lo que se come todos los días con unas pedacitos de avena que son chancadas y bueno viene presentadito en una bolsa como ésta es una panadería buenísima y si hablamos uy casi se meca y 60 céntimos de euro si es al dólar más o menos 70 céntimos de dólar imagínate un pan para que tengas una idea de cuánto cuesta vivir acá en alemania bueno algo más así que disfrutaré este pancito